Hola, hola, qué lindo encontrarnos una semana más, nuestra semana número 10, donde estamos disfrutando las temáticas de este material de la Escuela Sabática de Inverso Jesús y la Libertad. Estamos hablando de eso, de la verdadera libertad. Y para eso llegamos hasta ustedes desde la Corporación Universitaria Adventista, gracias a Job Media Colombia, para llegar hasta tu dispositivo móvil, hasta tu televisor, a través de Job Channel Interamérica. Estamos parte de un grupo de los capellanes de la Corporación Universitaria Adventista. Bienvenido, Cris. Gracias, Dani. Un saludo para todos, bien especial, y gracias por estar una vez más conectado con nosotros para estudiar la Palabra de Dios. Así es, y como todo este trimestre, invitamos alumnos, docentes aquí de la universidad para compartir con nosotros, para conversar, y te invitamos también a disfrutar este espacio con nosotros. En este día está Johan. Cuéntanos un poquito de ti, qué estudias, hace cuánto tiempo, de dónde vienes y hacia dónde vas. Muchas gracias, pastores, por invitarme. Mi nombre es Johan, Johan Libardo. Estoy en el primer semestre de teología y vengo de la ciudad de Cúcuta. De Cúcuta. Cúcuta, Colombia. Noreste colombiano. Noreste colombiano, ahí para el nortecito, pegadito a Venezuela. Primer semestre, entonces, de teología. Primer semestre. Comenzando aquí estos... Fresquecitos, dos semanas de clase. Así es. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la lucha contra la esclavitud. En el tiempo así de... previo a la guerra civil en Estados Unidos, la esclavitud era muy fuerte, ¿no? Dentro de ese país, y entonces cada asociación, cada iglesia tenía que tomar su postura, ¿no? Vamos a hablar de cuál fue la postura de la iglesia adventista y por qué creemos que fue buena o mala. No sé, vamos a ver en nuestra conversación. Pero allí dice algo muy interesante. Los primeros adventistas apoyaban de todo corazón al gobierno de Estados Unidos y sus leyes casi en todo, excepto en el tema de la esclavitud. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando hablamos de esclavitud? Porque vamos a ver después la esclavitud en el Antiguo Testamento y compararla con lo que tal vez tenemos en nuestra mente, que puede ser diferente a lo que la Biblia mencionaba, ¿no? Sí, sí. Hablamos de esclavitud en ese contexto en el que la iglesia se oponía en los Estados Unidos. Estamos hablando de una esclavitud que era privar a otro de su propia libertad, de su derecho a la libertad. Tratarlo sin dignidad y que la persona no pueda adquirir sus derechos propios al vivir la vida conforme a lo que su conciencia le dicta. Una persona era privada de su libertad y no tenía privilegios, no tenía derechos. Así que la iglesia, por supuesto, se opone a este tipo, porque ahorita hablaremos de otro tipo de esclavitud. Se oponía a este tipo de esclavitud porque iba en contra, realmente, de un principio bíblico que dice que en Dios nosotros somos libres, personas libres de expresarnos y de vivir conforme a lo que creemos y a lo que nuestra conciencia nos dicta para así experimentar la vida. Vamos a imaginar que un adventista es esclavo, ¿no? En esa época. Difícil. Y que el adventista tiene que, de alguna manera, obviamente, observar el día sábado, de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero es esclavo. O sea, le toca sí o sí cumplirlo. ¿Cómo se haría ahí? ¿Dios tiene en cuenta eso? Bueno, justo en una clase que tuvimos hace poco, hablamos un poquito de eso, ¿no? Yo reflexionaba, pastores, no sé si cayeron en cuenta cuando hablaba, o sea, en ese momento la iglesia adventista está como teniendo su auge de descubrimiento, creando todo lo que creemos y llegan a ese punto en que la esclavitud va en contra de todo lo que creemos. Y me hizo acordar de la historia del pueblo israelí cuando fue a salir de Egipto. Ellos querían adorar a Dios, tenían su lugar para adorar a Dios y Egipto no se lo permitía. Tanto así que Dios se opuso y liberó al pueblo en contra de su voluntad. Y vemos que en los primeros inicios la iglesia fue igual. O sea, ellos querían adorar a Dios libres y se opusieron hasta que lograron tener la libertad que la gente necesitaba en su momento. Eso es algo que me llamó mucho la atención de esa similitud. Y es interesante porque la liberación no solamente es física, ¿no? Porque el esclavo muchas veces dejaba de pensar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el que pensaba por él era su amo. No tenía voluntad. No tenía voluntad. Y eso creo que fue una de las grandes cosas que la Biblia va a mencionar de esos 40 años de peregrinaje en el desierto, de Dios empezar a devolverle su identidad, su voluntad, su deseo, porque ellos hacían lo que les pedían y nada más. Entonces, ahora tenían esa libertad, de repente ya no están sus opresores, pero no saben bien para dónde ir, ¿no? Y a veces confunden eso con libertinaje, porque de repente podían, ah, ahora podemos hacer lo que queremos. Y en vez de decir, bueno, Dios, ahora somos tus esclavos, entre comillas, se dedicaron a otras cosas también. Tenían tanta libertad que prefirieron volver otra vez a sus creencias anteriores. Vemos que los dejaron solos un momentico y ya estaban haciendo lo mismo que en Egipto. Entonces, sí, es bastante llamativo ese punto. Así es. ¿Y cómo la Iglesia Adventista se opone a eso? O sea, ¿cómo es que lo hizo en ese momento? O sea, dice, ¿nos oponemos o tenían que escribir algo, tenían que presentar algo? Ellos tenían que hacer formalmente su declaración de que no estaban de acuerdo con eso. Y una de las cosas que escribieron al respecto, dice, con la excepción de las leyes impuestas por el poder esclavista, sus leyes son buenas. O sea, están escribiendo un Estado poderoso, una nación poderosa, haciendo algo que era un derecho ciudadano, o sea, manifestarse. Sí. Y de una forma respetuosa, considero. Escribimos una carta manifestando que no estamos de acuerdo, nosotros respetamos sus leyes, vivimos acá en este país, acatamos sus normas, estamos de acuerdo, pero en esto no podemos estar de acuerdo porque va en contra de lo que nosotros creemos. Dice algo más importante, o sea, dice algo más importante. O sea, continúa diciendo, si esta nación no quiere ser la nación más hipócrita sobre la faz de la tierra, deberá enmendar esta declaración. O sea, si no quieren ser hipócritas, denle libertad a las personas. Claro, porque ellos eran el país de la libertad. De hecho, sí, muchos de Europa huían a América para tener libertad. Y vean que llegaban y se encontraron con ese choque de medio país es esclavista y el otro medio país es libre. Entonces, sí es hipocresía. Exacto. Porque no es lo que su nombre dice. No es el país de la libertad. Bueno, desde el punto de vista de las profecías, hablando del primer ángel, ¿qué tiene que ver el mensaje del primer ángel temer a Dios y darle gloria por la hora de su juicio llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y la fuente de las aguas, etcétera, con la esclavitud? Me gustó mucho porque nunca había visto desde esa perspectiva. O sea, ver la esclavitud y la posición que toma la iglesia, entendiendo que tiene un mensaje, el mensaje de los tres ángeles para esa época, y lo asocia específicamente a este tema de la esclavitud. ¿Cómo es que se entrelaza ese primer mensaje de ese primer ángel de Apocalipsis 14 con la esclavitud? Es interesante porque yo tampoco para nada había visto desde ese punto de vista el versículo teman a Dios, teman a Dios. Suena bien, vamos a temer a Dios, vamos a reverenciarlo, vamos a darle lo que a él le pertenece. Pero dice la lección, una persona que teme a Dios nunca será capaz de oprimir o aprovecharse de su semejante. Y me gusta lo que menciona Levítico 19, versos 14 y 32. El Señor dice, no maldigas al sordo, no pongas ningún tropiezo en el camino del ciego, muestra tu reverencia a Dios, yo soy el Señor. Ponte de pie y muestra respeto ante los ancianos, muestra reverencia por tu Dios, yo soy el Señor. Así que parece ser que la manera como encaja esta idea de temer a Dios con nuestro trato hacia el prójimo también tiene mucho que ver. Jesús lo dijo, hay dos grandes mandamientos. El primero es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y tus fuerzas. El segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que tiene mucho que ver, tiene la lógica al saber que mi trato hacia las demás personas depende en gran medida de si realmente yo soy alguien que teme a Dios. Porque es imposible concebir a una persona que honra a Dios, que respeta a Dios, pero que no respeta a los demás. A los hermanos. Totalmente. Y si lo llevamos a la esclavitud, la forma indigna e injusta como las personas trataban a los esclavos no estaba diciendo para nada que ellos temían a Dios. Así que si nosotros tememos a Dios y somos una nación de libertad religiosa, una nación protestante, realmente protestante, ¿qué estamos haciendo? No estamos respetando al otro, no estamos tratando a los esclavos con dignidad, realmente no estamos temiendo a Dios. Tiene mucho que ver el mensaje del primer ángel con este asunto de la esclavitud. Por eso dice, oponerse a la esclavitud era una parte necesaria de la proclamación del mensaje de los tres ángeles por los primeros adventistas. Increíble, se atreveron a mucho. Era un tema candente del momento y queremos predicar y tenemos que predicar de los tres ángeles. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que obviamente la gente vea nuestra postura y a partir de eso todo lo que opinamos con relación a lo que está pasando actualmente? Fue súper interesante. Sería bueno también, quizá para otra lección o quizá algún folleto nuevo lo traiga, pero ¿cuáles son las posiciones de la iglesia respecto a temas que se presentan hoy? Porque lo que veo de esta iglesia adventista en este tiempo era que ellos se expresaban libremente. Vamos a dar nuestra opinión acerca de algo que está ocurriendo en el momento. Hoy día ocurren muchas más cosas en otros temas y a veces debemos también tratar de colocar nuestras posturas y de pronto no lo hacemos por X o Y razón. Por ejemplo, el aborto, con relación al matrimonio igualitario. Quizá la iglesia tiene sus documentos y uno puede revisarlos. Hay, por ejemplo, en 1995 con relación al aborto, pero no hay una actualización quizá actual o la iglesia no sale en contra de tal cosa, ¿no? Se pronuncia a través de un escrito, pero acá da la impresión como que se ponía más fuerte, ¿no? Y debe haber, por supuesto, alguna respuesta al por qué hoy no lo hacemos de esta manera. Por supuesto que tiene que haber alguna respuesta, pero me parece muy interesante ver cómo ellos hablaban libremente. Les coloco un ejemplo muy simple. A mí me da mucho orgullo. A veces yo he visto adventistas, por lo menos alguien de esta universidad, tuvo una ponencia en otra universidad donde habían personas de diferentes universidades, del Ministerio de Educación acá en Colombia, en Medellín. Y yo estaba ahí presente y recuerdo que esta persona, un docente de la institución, se coloca en pie y habla acerca de Dios. Habla acerca de Dios, dice su fe, está hablando de una ponencia que no tiene nada que ver con Dios. Un asunto de su profesión. Pero habla de Dios de una manera tan libre que yo dije, mira, qué lindo y es un orgullo porque cada uno es libre de hablar conforme a lo que cree. A lo que cree, claro. Yo estoy en un lugar que no es religioso, pero hombre, yo creo en Dios y permítame expresarme también de esta manera porque es mi fe y es en lo que yo creo. Lo hacía libremente. Así que me parece que es muy bueno la manera como se expresaban libremente. Es que la lección empezaba con que leyéramos Apocalipsis, ¿cierto? Y dice que en Apocalipsis 14 hay un principio. Y el principio es a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Ah, así es. O sea, la iglesia tenía que ir a todos. A todos. Y claro, ya estaba empezando a predicar y dijo, hay un pueblo al que no le podemos predicar. Y es a los esclavos. Y aparte de que no les podemos predicar, están siendo oprimidos. Entonces debemos hacer algo por ellos y esa debe ser nuestra posición ahorita. Estamos predicando, mirar a qué pueblo no le hemos podido llegar y por qué. Bueno, por X razón vamos a trabajar para que ese pueblo pueda ser libre y nosotros poderle llegar. Es como una manera aún más bonita de evangelizar porque le llevamos un mensaje de esperanza y los libramos de esa opresión que está teniendo. Sí, me había quedado un poquito también con lo que decíamos. ¿Por qué tal vez no nos manifestamos tanto? Sí. Y quizás porque todo está tan politizado, ¿no? O sea, una corriente piensa algo, otra a otra. Y nos encasillan. Y parece que si la iglesia se mete a favor completamente, te estás inclinando por una postura política. En realidad es una postura religiosa. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos que no, que puede ser que esté de acuerdo con alguna parte de derecha, de izquierda, del centro, independientemente del país, pero no tiene que ver con que estamos de acuerdo con todo. Es verdad. Y así lo hizo el movimiento adventista. Estamos de acuerdo con el gobierno, pero en esto no. Entonces, no vamos a defender con ojos salvados. Da la casualidad que ellos defendieron su postura y su postura hacía parte del gobierno. Porque cuando eso, el presidente ya estaba luchando por la independencia de los esclavos y la iglesia se suma y dice, ah, pues mire, está con el presidente. Pero era una postura bíblica con el derecho a la libertad. Entonces, puede ser que ahorita, al expresar una postura bíblica, concuerde con algo que se está viendo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo era la esclavitud en el Antiguo Testamento? O sea, cuando nosotros hablamos de esclavitud, podemos pensar en la esclavitud de africanos que venían en barco a Estados Unidos o lo que sea. Pero vamos a hablar más allá, ¿no? De lo que dice la Biblia con relación a la esclavitud. Y no de la esclavitud cuando los hebreos fueron esclavos, sino que lo que tuvieron que ellos aprender, porque después ellos se formaron nuevamente como nación, empezaron obviamente a tener necesidades y obviamente había gente que no tenía recursos y obviamente qué hacemos con los que no tienen recursos, podemos esclavizarlos. O sea, imagínense uno, el pueblo israelí, que todos habían sido esclavos, de repente tienen libertad y empiezan a esclavizar a sus propios hermanos. O sea, es como medio extraño. Es raro. Entonces uno, si lo lee rapidito, dice, uy, cómo entiendo esto, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo menciona la lección así sobre esa esclavitud en el Antiguo Testamento? Fíjate que una de las cosas que yo pienso que ha hecho que entendamos la esclavitud solamente desde un punto de vista, obviamente la historia, obviamente, pero también la palabra. Te pongo otro ejemplo con otra palabra. Cuando uno dice disciplina, uno piensa en castigo, el regaño, pero cuando hablamos de disciplina hoy, a través de incorporar disciplina en tu proceso de vida, entonces uno habla de una persona disciplinada, se habla mucho. Quiero mejorar mi físico por salud, tienes que ser disciplinado, ir al gimnasio, levantarte temprano, o ir por la noche, pero ser constante, disciplina. Creo que ha pasado eso también con el término esclavitud, aunque la historia, por supuesto, también influye, porque se habla más de servidumbre en el Antiguo Testamento, se habla más de servidumbre, había leyes que protegían a los esclavos. Y los esclavos en el Antiguo Testamento no eran los esclavos que estuvieron en Egipto por más de 400 años, no era ese tipo de esclavitud sometida a la opresión de una nación, sino que eran personas que estaban en unas condiciones no favorables y ahora eran adquiridos por un contrato legal, por una familia que los tomaba y ahora trabajaba como un empleado de esta familia, pero hacía parte de la familia. Tanto así, que pasaban los años y llegaba el año del jubileo, el año de la libertad también para los esclavos, el año de, eres libre, puedes irte. Y algunos de ellos tomaban la decisión frente a un juez de decir, juez, no me quiero ir de esta casa porque siento mucho cariño por la familia, ellos me han amado y yo la verdad es que no quiero someterme a la libertad del jubileo, quiero quedarme con la familia, quiero seguir con ellos. Así que era bien distinta. Me gustó esta parte que decía, ¿no? Si un dueño maltrataba a un esclavo de tal manera que le arrancaba un diente o le arruinaba un ojo, el esclavo debía ser liberado inmediatamente a causa del daño sufrido, ¿no? Interesante. Interesante. Y si por algún motivo lo mataba, también el asmo tenía que morir. O sea, leyes para los esclavos. Claro, no era una esclavitud como la que tal vez primero nos viene a la mente, era totalmente diferente, un contrato de servidumbre. Por ejemplo, en Egipto las leyes no protegían a los esclavos, protegían a los ciudadanos, pero no a los esclavos. No, yo tengo derechos, no, mis ciudadanos tienen derechos, pero tú eres un esclavo y el esclavo no está cubierto, no lo cubren los derechos de la nación, no lo amparan. Pero aquí había leyes para los esclavos. Me llamaba algo la atención y yo reflexionaba, ¿no? De los pocos trabajos que he tenido así como con contrato y en cuál trabajo me dijeron, no, Joan, es que no hay rentabilidad y pues vamos a... Y yo dije ese, me quiero quedar acá solo porque me tratan muy bien. Sí. Y la verdad pensé en muy pocos. Y yo leía la lección que ellos decidían quedarse. Y iban donde un juez y le decía, por favor, denme el permiso que yo me quiero quedar trabajando. Y el juez le decía, le vamos a poner una marca porque les ponían una... Póngame la marca porque yo me siento tan bien en ese trabajo que aquí me quiero quedar. Y ahorita usted habla con alguien, no, es que qué pereza entrar a trabajar. Gracias a Dios ya es fin de semana. Vemos que ellos amaban porque los trataban bien. Los trataban bien. O sea, el secreto para tener buenos empleados es tratarlos bien. Por eso dice, solían encontrar un sentido de pertenencia en la familia a la que servían. Se ponían la camiseta. Podían participar de la cena de Pascua, ¿no? Sí. Junto con ellos. A mí me dio. Y bueno, ahí dice, un esclavo elegía voluntariamente convertirse en esclavo permanente cuando se sentía amado por la familia y veía que era la mejor manera de proveer para sus necesidades. O sea, fuera de esta familia, a pesar de que estoy en este contrato, no puedo tener algo mejor. Tengo esta opción y es una bendición de Dios. Fíjate que Éxodo 21.5 dice, Y si el siervo, el servidor o el esclavo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo lo adorará, la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. O sea, él voluntariamente escogía este camino. Decía, aquí estamos bien, yo amo a mi señor, yo estoy con mi familia, estamos contentos. Tengo un futuro estable. Mi familia tiene un futuro estable. No quiero esta libertad. Acá no siento que no tenga libertad. Yo acá soy parte de la familia. Tengo lo que necesito, vivo bien. Sí, soy parte de la familia. Los eruditos cristianos y los pastores de esa época que defendían la esclavitud, el esclavismo, de alguna manera lo que estaban haciendo es no aceptar lo que el Antiguo Testamento hablaba con eso. Era utilizar, no, la Biblia habla de esclavitud, nosotros también. Que se podían esclavizar, entonces sacámosle. No, no, pero tené en cuenta cómo era en el Antiguo Testamento. Siga leyendo, siga leyendo porque de qué manera. El segundo ángel, el primer ángel temer a Dios y el segundo ángel también era un mensaje que el adventismo tenía que predicar. ¿Cómo lo asociamos con esta parte también de la esclavitud? Así que Babilonia era una nación en el Antiguo Testamento poderosa que había corrompido su camino. Y en el Apocalipsis se habla acerca de que el pueblo de Dios debe salir, salir de Babilonia, salir de allí. Y entendemos por el Apocalipsis que Babilonia es confusión. Es la confusión, es la mezcla de lo que hemos venido hablando durante la lección. La mezcla de un poder político con un poder religioso, que se unen, una unión que no conviene, una unión que se va a dar proféticamente, que se ha dado proféticamente. Pero para entender realmente lo que significa salir de esta Babilonia, debemos comprender esta Babilonia del tiempo, del fin, con las características que tenía este lugar como sector, como vivienda, como ciudad, como nación. La Babilonia del Antiguo Testamento, sus características. Así que este mensaje del Segundo Ángel también habla de una Babilonia que no tenía libertad para los oprimidos. Es muy similar al tipo de esclavitud de la cual hablábamos, por ejemplo, en los Estados Unidos. A través de una nación que era idólatra, que además obligaba a los esclavos a adorar sus ídolos, les cambiaban su identidad porque querían que fueran como ellos. Eran privados de su libertad de conciencia, de su libertad de elección. Y el Segundo Ángel dice, salgan de esa Babilonia. No se les hace como una similitud, pues es una similitud directa con lo que vivió Daniel y sus amigos. Ellos fueron llevados a Babilonia, se les cambió el nombre, se les quería obligar a comer algo diferente, se les obligó a postrarse y si no se postraban los iban a asesinar. Entonces está haciendo esa comparación. Miren esa Babilonia y miren ahorita la sociedad cómo está. Se nos quiere obligar a vestir, a hablar, defender, apoyar unas posturas. Y si no lo hacemos, seremos llamados como, pues no nos apedrean porque no nos pueden, pero si nos juzgan, nos señalan y nos critican. O sea, y por eso dice, salid, no, o sea, tengan su propio criterio porque es que esta sociedad se está corrompiendo, así como se corrompió Babilonia. Aquí en la página 124 de nuestro material dice, Dice, las iglesias cristianas profesan en una medida terrible, en esa época, ser el brazo derecho del poder esclavista. Y nuestra propia nación es una ilustración perfecta en el tema de la esclavitud, de una nación ebria con el vino de Babilonia. La ley más infame, la ley de esclavos fugitivos. Dice, fue reivindicada por nuestros más distinguidos doctores en teología como una medida justa. Tremendo eso. O sea, aquello que era contrario a lo que la Biblia mencionaba, en realidad lo que estaban mostrando es que también de a poco se estaban corrompiendo por sus propios beneficios. Tener esclavos era un beneficio para ellos, económico, para seguir creciendo a costa del esfuerzo y sacrificio de los demás. Y entonces claramente la iglesia tuvo que decir, nosotros con esto no estamos de acuerdo. Quizá podemos beneficiarnos económicamente, hasta podemos utilizarlo porque nos vendría bien, pero esto no está de acuerdo con lo que Dios quiere. A mí me gustó mucho. Los primeros adventistas dice, no podían estudiar estas profecías sin pronunciarse a favor de la dignidad y la libertad humanas. En el mensaje de los tres ángeles, los adventistas escucharon un llamamiento a volver al verdadero cristianismo. Dice, doctrinal y práctico. Claro, estamos estudiando la doctrina, estamos entendiendo la doctrina, tenemos la información, pero ahora también lo hacemos en la práctica. No estamos de acuerdo con la esclavitud que se está presentando aquí. No estamos de acuerdo. Interesante. Y esta frase la marqué, ¿no? La esclavitud en Estados Unidos bien podría haber sido aplastada antes de no ser por las iglesias cristianas que la protegían. Qué terrible. Y antecitos de esa frase decía, porque se nota que es una carta que se le mandó y decía, recuerden cuando ustedes eran esclavos de Inglaterra. Ustedes querían salir ya, salir ya de esa esclavitud. Pero, ¿por qué? Como querían salir, ahora no quieren dejar a este pueblo ser libre. Y es un llamado fuerte, ¿cierto? Como ustedes vivieron eso en carne propia y ahora lo están repitiendo. Y lo más triste era que estaban teniendo apoyo de otras iglesias cristianas, lo cual era... Terrible eso. Fuerte. Fue el tiempo, pero quería, no quería pasar esta parte de una cita que dice en la página 125. Las lágrimas de los piadosos esclavos y esclavas, de padres, madres, hijos, hermanos y hermanas, todo está registrado en el cielo. ¡Wow! Dios nunca miró para otro lado, ¿no? A pesar de que a veces hasta la iglesia cristiana del momento defendía la esclavitud, no la iglesia adventista, sino las otras iglesias, Dios contemplaba esas lágrimas y las escribía y de alguna manera los defendía, ¿no? Y también dará una recompensa especial por tantos que sufrieron por injusticias propias incluso del cristianismo en esa época. Bueno, gracias, Johan, por acompañarnos. Gracias, Johan. Un placer poder tenerte. Y, bueno, la semana que viene estará la esposa de él. Así es, con un tema muy interesante. No sé por qué le habrán dejado. ¿Qué habrá pasado? Sí, la tiranía final. Esclavismo. Tendrá libertad de elección. Averigüenlo próximamente. Vamos a ver entonces sobre las bestias de Apocalipsis y cómo se encaja aquí en este contexto de la libertad. Así que los esperamos la semana que viene para una nueva clase de Inverso.